De profesión abogada, a sus 27 años, Anet Aranda Santos Coy es bicampeona nacional en artes marciales mixtas. A su corta edad, esta acapulqueña domina al menos cinco disciplinas deportivas que requieren mucha práctica, concentración y tiempo. Incursioné en las artes marciales a la edad de 12 años, empezamos con lo que fueron las disciplinas de Kung Fu y continuamos practicando sin abandonar las demás disciplinas, lo que es el boxeo, el Muay Thai, el kickboxing y fue así como también poco a poco empezamos con el acondicionamiento físico. A pesar de su edad, ha logrado importantes reconocimientos en todas las disciplinas que domina. Llegué al campeonato nacional de kickboxing, he tenido peleas semiprofesionales en kickboxing, en Muay Thai y las más recientes que ahora sí que con todo esto que hemos estado entrenando, nos animamos a dar un salto a lo que son las artes marciales mixtas y actualmente somos bicampeona nacional de artes marciales mixtas y justamente este año estamos buscando irnos para llegar al Panamericano de Artes Marciales Mixtas. Su motivación fue el amor al deporte pese a los obstáculos a los que se enfrentó solo por el hecho de ser mujer en disciplinas que por mucho tiempo participaron solo hombres. Los mismos novios que llegué a tener decían, no, yo no quiero una mujer que pelee porque eso es para hombres. La misma familia, abuelos que tienen pues ahora sí que otro tipo de pensamientos, no, es que si eres, ¿qué eres? ¿por qué eres niño? ¿por qué peleas? Para Anet es importante dejar un legado de ejemplo y perseverancia en las mujeres, sobre todo en las niñas, por ello al menos una vez al mes imparte clases gratuitas masivas de defensa personal dirigido a mujeres. Sí ha habido de cierto modo algo que de antemano a veces me llegaba a mermar y decía, no, pues ya no voy a continuar, pero pues también era más esa hambre de querer superarme a mí misma, de querer demostrarle a todas las personas, porque sí también empezó por ahí, que todo se puede, que yo puedo. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.